¿Qué tips le doy a los jóvenes que quieran emprender en Uruguay? Buena pregunta. Yo creo que acá hay que la clave es entender que tenés que aportar un valor real para las personas que vos querés llegar. Es decir, vos tenés tu tiempo, tenés conocimiento específico y tenés plata. Uno de las tres tenés seguro. Capaz que tenés más, pero no en estas todas. Vos tenés que identificar qué persona está viviendo la vida que vos querés vivir o tiene el proyecto que vos querés emprender o participar y qué problemas tiene. Intenta encontrar una manera en la que podrías solucionar esos problemas con tu tiempo, con tu conocimiento, con tu plata y solucionáselo o intentá hacerlo. Comunícate con él, mandale un mail, escribe por Instagram y si haces eso suficientes veces, se te abren mil puertas. La realidad es que uno un poco, ese miedo, esa vergüenza que tiene de lanzarse a las redes sociales, la supera solo cuando las cosas arrancan y ir un poquito mejor, pero siempre tiene recaídas y lo que te termina empujando a seguir adelante es sentir que estás comunicándolo desde un propósito real. No importa si yo subo este video y a mil personas no le gustan, pero a una capaz que le cambie la vida. Y eso a mí me lo marcó mucho él, no sé, que se te acerque alguien a la calle o te manda un mensaje y que de corazón te diga che, esto ha tenido un impacto real en lo que me estaba pasando a mí. Y empezó con un podcast. Hice un podcast, más de dos mil personas me escribieron justamente diciéndome, che, esto tuvo un impacto significativo en mi vida y ahí dije no, no importa el miedo que tenga o el hecho de que si mis amigos me cargan me pesa, yo tengo que hacer contenido y tengo que salir adelante con este mensaje que tengo para compartir.